El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, anunció que el próximo mes de octubre será inaugurado el proyecto emblema de San Pedro, aunque este no esté terminado. Fátima, pues vamos a ver cómo vamos con los demás proyectos que esperamos por la parte de APP que entre la semana que entra a Cádiz y por la parte de los fondos federales que también estamos esperando ahí, pensamos que no las dos semanas lleguen, pero como todavía no tengo esas garantías, pues vamos simplemente aquí especulando, los dos extremos que serían Banderas y Fátima, pues si estarían terminados por descubrir, sino unos cuantos días antes de terminar la administración, todo esto va a tener unos trazos que también diseñó Fernando, ahorita no vamos a construir lo que eran las fuentes que estaban propuestas para este espacio, y vamos a hacerlo ahorita poco pronto un espacio integrado al proyecto Pedro Piatona, pues puedes andar caminando aquí, pero no así como te digo el proyecto de fuentes, eso es lo que estamos construyendo. Gracias por ver el video.